Te voy a mostrar una herramienta de 4-ray, un alicate multiusos, que viene con su fundita para poder metértela en el cinturón y aparte te traen bien un elástico para que cuando en un momento dado le saques y le tengas en el cinturón y se caiga, pues que se te quede colgando. Es muy interesante porque tiene para sacar las anillas con el piquito, viene para remachar al que salga los bajos con floro y lo remache y viene para cortar, que por cierto el trenzado lo corta con bastante facilidad. Una herramienta bastante útil que en las jornadas de pesca te viene muy bien tenerla. ¡Suscríbete al canal!